Bien, estamos ahora nuevamente en contacto con el Congreso de la República, donde se encuentra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Buenas noches, Pitocho. Hola, Beto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando en este momento y cómo ves este largo camino que espera al presidente hacia el día jueves, donde se resolverá probablemente la vacancia? Bueno, no va a ser un camino muy largo, ¿no? De aquí al jueves estamos hablando de seis días, ¿no? Pero claro, si se van a defender tan mal como hoy se han defendido, no les auguro mucho éxito. ¿Por qué dicen que se han defendido mal? Bueno, porque no han desvirtuado nada de las acusaciones, ningún aspecto de las acusaciones. Han hablado de otras cosas, han hablado del debido proceso, pero no he visto a nadie convincente, ni seguro, ni con elementos importantes para poder desvirtuar todas las acusaciones. Entonces, si es así, bueno, el jueves no sé qué éxito van a tener, ¿ah? Bueno, me comentan que tú habías considerado la posibilidad de que el presidente pudiera, no sé si renunciar e irse del país o irse del país sin renunciar. ¿Te parece ese escenario posible? Bueno, evidentemente, si el presidente renuncia, que parecería que sería lo más conveniente, no creo que se quede en el Perú. Él tiene propiedades y muchas amistades y familia, toda su familia básicamente está en Estados Unidos. Así que sería difícil que se quede en el Perú, ¿no? No me lo imagino. No te imaginas que se quedaría, pero no tiene impedimento. Es decir, a pesar de que el Ministerio Público ha solicitado cierta información, él dejando el cargo es libre de irse a donde quiera. Sí, sí, pero me da la impresión, es una especulación solamente, creo que el Ministerio Público va a acelerar un poco sus investigaciones y sus denuncias y probablemente pueda decretar un arraigo o una prohibición para viajar al extranjero, etcétera. Exactamente. Finalmente, ¿ves como posible que Martín Vizcarra regrese de Canadá y se ciña la banda presidencial para terminar el mandato de Kuczynski? Sí, es una posibilidad. Pero hay, digamos, con viabilidad. Sí, bueno, digamos, es la sucesión constitucional la que tiene que operar en caso de que el Congreso le declare la vacancia, ¿no? O él renuncie. Es parte de la sucesión. Pero yo no sé si Martín Vizcarra, que no pudo lidiar con el tema de Chincheros, pueda lidiar con el tema país en los próximos tres años y medio, ¿no? Lo veo difícil. Sí, es cierto. Bien, gracias, Vitozo, por esta comunicación en vivo desde el Congreso de la República.